¡Luchas gracias! Al homenaje a la misa del licenciado Peña como se ha celebrado todos los años y pues para nosotros es un gusto, aunque no estemos presentes en su empresa, pues es un placer venir y participar en la misa del licenciado Peña. Fueron ya parte en algún momento del roster de Lucha Libre AAA y sobre todo tuvieron también esa responsabilidad de llevar a lo más alto esta empresa que en algún momento tuvo ese sueño y que repito para ustedes también fue una gran responsabilidad. Claro, fue una gran responsabilidad por años estar aquí en esta empresa, pero como dice mi amigo Mocho, nosotros venimos para estar presente en cara de empresas, para estar en la familia logística y todo, ya que estamos para presenciar la misa de Antonio Peña. Y sobre todo que dejar en claro que por el agradecimiento que se le tiene, ¿no? Ah, claro, nosotros nunca hemos hablado mal, jamás hemos dicho una sola mala palabra, solamente que pues a cada quien se le llega el momento en cada lugar y tenemos que buscar nuevos horizontes, ¿no? Y es lo que pues el Poder del Norte está haciendo ahorita. Exactamente, señor, ¿alguno de ustedes tuvo la oportunidad, sí, de tener contacto con Antonio Peña? Sí, claro que sí, nosotros desde chicos. ¿Cómo lo recuerden? De hecho, ellos, cuando los mandaron de Monterrey, el que les hizo la prueba directamente fue el licenciado Antonio Peña. Sí, la de la policía de Monterrey. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una muy gran experiencia, la verdad, yo no me imaginaba que estar ahí, fue un sábado y el otro día de domingo había la lucha y hicimos la prueba y quedamos, era la lucha de televisión el domingo, y que dices, ahí quedan los seis y los seis quedamos en televisión. Fue una muy buena experiencia con él. ¿Qué significó que un hombre como Antonio Peña te diga, eres el elegido para entrar a mi interés? No, te imaginas el monstruo de la lucha libre que está aquí, ahorita para presentarlo, la verdad, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras. Exactamente. Señores, a los dos, como siempre, un gusto saludarlos y agradecerles muchísimo. Gracias a ustedes, un placer.